¡Suscríbete! Y esto es un nuevo vídeo y os voy a enseñar las compras del Terra Sur A lo mejor subo después un vídeo enseñando las cosas que había Porque, bueno, había un montón de cosas Ha sido impresionante, ha sido, yo diría, como tres cuartos de una expoterrari Ha estado chulísimo, sinceramente Y bueno, os voy a enseñar lo que me he comprado Primero, un Damond Diadema Este pedioso arácnico, un ambiplígido Que aquí lo tenemos, o sea, es súper pequeñito Mirad, comparado con mi dedo Vamos a compararlo Mirad, es enano Le he echado crías de ranes, como podéis ver Pero aún no come demasiado pronto Y le he aprovechado un poquillo, pero no demasiado Porque tampoco necesitan mucha humedad O sea, necesitan poca Así que lo he dejado así Necesitan entre 55% y 75% Así que esto es suficiente para que vea un poco ¿Veis? Es chulísimo O sea, tiene unos colores impresionantes Sobre todo ese cuerpo gris que tiene Y las pinzas que las tiene de un color rojo Y moverlo, verlo moviéndose es impresionante O sea, es súper veloz, súper rápido Y ataca, ataca y pega unos golpes Ahí, o sea, impresionante el bicho Y luego esa especie de, no sé el nombre Pero dice los látigos De ahí su nombre es copiado en látigo Que me encanta, sinceramente, este bicho Y bueno, vamos a ponerlo aquí al lado Aquí Y vamos a ir con lo siguiente Que es otro animal Y aquí lo tenemos Es un mil pies pila o mil pies bola O cochinilla gigante Una especie de, bueno, una especie de miriápodo Bastante chulo Que tiene, alcanza un gran tamaño Como podéis ver Y son impresionantes, sinceramente Tiene un color gris muy chulo Son muy suaves Y ahora no voy a cogerlo para que los veáis Porque no quiero malestarle Pero está ahí precioso Este es el tupper que le he montado ahora mismo Le he puesto mugos Le he puesto estas hojas de roble Y esa casa Cuando llegó estaba hecho bola Porque estaba estresado Porque esta tiene una característica Que es que se hacen bola Por eso se le suele llamar erróneamente Cochinilla gigante Pero en verdad no Son mil diápodos Son mil pies Y aquí lo tenemos Estaba hecho bola Pero ya se ha desecho Y ahora está ahí Que parece que se va a enterrar o algo Por lo que puede que no lo veamos más Porque se entierra Pero igualmente es un animal impresionante Sin duda O sea, es increíble Y aparte de eso Creo que no hemos comprado nada más Dos ladrillos de fibra de coco Y muchísimas plásticas De hecho os la había enseñado ahora mismo Para que ya veáis así rápido Y ya en otro vídeo Os lo especificaré En un vídeo de criadero Mi criadero de plástica Que será pronto Creo que va a ser el siguiente O el siguiente será Enseñándonos detenidamente a los animales Bueno, aquí ya tenemos He comprado 100 plásticas Por 10-15 euros Es más que reptiles Y hay muchísimas Eso será increíble Hay bastante Aquí ya podemos ver Más de 100 plásticas Que tenemos ya aquí Y bueno Creo que voy a dejar el vídeo por aquí Pasaros por el canal de Santi Para ver los animales Que se ha comprado Y además subirá un vídeo pronto Y bueno Espero que os haya gustado Que le deis like Y adiós Hasta mañana